El pueblo paraguayo de La Matanza vive junto a las familias argentinas en un espacio de hermandad profunda y ese milagro de compartir la vida como viene, todos juntos, bajo un mismo manto, se da porque somos hijos de una misma madre. María, la que más nos ama, la que siempre acompaña, la que nunca nos abandona. Y es esa tradición que nos enseñaron nuestras abuelas, la que nunca abandonamos, la que vamos pasando de generación en generación porque sabemos que quien no sabe de dónde viene, nunca va a saber dónde va. Por todo eso es que visitamos a nuestra madre de Cacupé todos los años, pero nuestro amor por ella es tan grande que le hicimos una casa y la fuimos a buscar. Se viene el 8 de diciembre y alguien se enteró que esta historia de amor traspasa las fronteras y por eso quiso enviarnos un saludo, celebrando esta forma de hacer comunidad con códigos de familia, una familia con códigos de comunidad. Tenemos una madre, la extrañamos, la fuimos a buscar para que se quede con nosotros. Lo felicito. Eso se llama añoranza. Eso se llama ganas de ser familia, de no olvidarse de la propia madre, de la que nos da la vida, porque nos trajo la vida que es Jesús, la que nos acompaña durante todo nuestro camino de la vida, porque también es madre nuestra. En la inauguración de este templo, de esta parroquia de Nuestra Señora de Cacupé y de San Blas, yo los acompaño desde aquí. Señora de adelante, no se olviden, tenemos a la madre, la extrañamos, la fuimos a buscar y ahora la tenemos aquí. Que Dios los bendiga. Familia paraguaya, familia argentina, este jueves 8 de diciembre hacemos misa, mesa, fiesta y reconciliación. Hacemos tradición. Nos abrazamos e inauguramos la casa de nuestra madre. Van a venir grupos de música, vamos a tener bautismos, comidas típicas y una fiesta que no nos vamos a olvidar nunca. La fuimos a buscar y la trajimos. Vení al Cacupéí, encontrate con tus raíces para ser flores de futuro. Parroquia San José, el Paraguay vive en la matanza y la matanza respira en el Paraguay. Parroquia San José, el Paraguay vive en la matanza y la matanza. Gracias por ver el video.